Música Sé que me prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí me olvidé de seguir con el plan de no clavarme ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano como me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías que todo me lo darías pero no dijiste cuando No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados Y por esta compa cari león que por más que intenté no pistear viejo no se pudo Cuando toca toca con palar pura banda de ese viejo ¡Caché! Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano como me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías que todo me lo darías pero no dijiste cuando No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados